Música 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 Bueno, ¿Ustedes están cansados? ¡No! Así es, doctor. Volvemos a ver más, vamos a votarnos. Ahora, momento especial, un momento rico, sabroso para votar, para tenerlo presente siempre a uno de los grandes maestros, Nicolón, primeramente en Don Questa y el pueblo de Cuba también, para todos los latinos, pido un fuerte aplauso para el maestro Pedrito Cali. Muchas gracias por la noche. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Saluda! ¡Están muy bien! ¡Insteante! ¡iggle! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!